Hola amigos de Terra.com, mi nombre es Vicky Echeverry y quiero invitarlos a esta entrevista en exclusiva en Terra.com Soy una cantante colombiana, nacida en Cali, vine a Miami hace 10 años, pues detrás del sueño americano un poco trabajando de la mano de Quique Santander, él es caleño también y yo trabajo con él desde Cali Quique ha sido un padrino para mí importante dentro de la música, gracias a él estoy aquí y él me ha conectado con todo el rodaje de la música de Miami, los otros productores, Emilio Estefan, Rudy Pérez, Estefano y etc. Ficha de Adresa ha sido como un sueño para mí porque desde, mucho antes de venir aquí a Miami yo ya venía haciendo producciones que nunca salieron, hice un ámbud de salsa con la gente del grupo Nietzsche y no salió, luego vine aquí e hice otros dos discos con diferentes disqueras y tampoco salieron, por alguna razón no se dieron y yo creo que Ficha de Adresa es la búsqueda mía dentro de este medio musical de cantar lo que yo quería, las letras como yo las quería, una producción totalmente a mi gusto Gracias. 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 Gracias.